Hoy se toma un café con Claudia Rosario Castillo. Nació en Montevideo en 1950. Periodista y publicista. Empezó en los medios de comunicación con 14 años y lleva 55 de trayectoria. Trabajó con Robert De Niro y negoció con Maradona. Tomá, con Robert De Niro, con Maradona. Ya vamos a hablar de eso. Qué placer que hayas venido, que no hayas podido venir. No, 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 es una cosa. Uno los cría de potrillo, ¿viste? Exacto, y después se descontrolan. Son ingobernables. ¿Verdad? Sí, totalmente. Igual que te quiero. Lo tenemos hoy porque... Qué grande está tu princesa. Estamos de vacaciones hoy, bueno, porque es un feriado y bueno, estamos acá con la familia y Martín se poca hasta esta hora. Roma, contame de lo primero que quiero que cuentes a todos los televidentes. Es este nuevo proyecto que sale por streaming, además, ¿no? Sí, por streaming. Es un proyecto de comunicación cultural. Son contenidos culturales. Un proyecto que yo venía craneando por ahí por diciembre y que digamos que la pandemia, a diferencia de otras personas, a mí me explotó la cabeza. Creo que estuvimos hablando sobre esa fecha, marzo, abril, ¿no? Y yo lo estaba ahí escribiendo y cuando más o menos lo tenía terminado, dije, ¿pero yo sola en redes sociales? No, yo sola haciendo streaming tampoco. Y entonces me puse a buscar una compañera o un compañero para hacer esto y empecé a googlear primero entre los conocidos y ahí me quedé entre los conocidos. Me quedé con... Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla que tenemos... Conocido de la casa. Muy conocido de la casa. Mirá, mirá, ahí está. Mauricio Rodríguez. Ahí va. Mauricio es un compañero increíble para este proyecto porque él sí que deviene del palo cultural realmente. Es periodista, es productor, es gestor cultural. Es un hombre que está vinculado a todas las áreas y que además en sus tiempos libres dibuja, pinta. O sea, es un hombre vinculado realmente a la cultura, muy querido entre sus pares además y eso me daba mucha confianza. Y esto, ¿dónde lo podemos ver? ¿Cuándo lo podemos ver? Esto no lo podemos ver. Esto lo tenemos que ver. Lo tenemos que ver. Lo tenemos que ver todos los jueves a las 21 horas en Facebook y después queda colgado en mi página, en la de Mauricio. Y si no, no duden en irse a Roma, Uruguay porque ahí van a tener otras sorpresas y van a tener regalos y van a tener novedades. Así que es Roma, Uruguay. Y la gente dice, ¿Roma, Uruguay? ¿Por qué Roma tan fácil como que es Rosario? Mauricio. Y todos los caminos conducen. Y Roma se asocia con romería, que es un lugar de encuentro, que es festivo. Es un lugar para encontrarse con la cultura y también pasarlo bien, divertirnos y pasar un buen rato. Te veo muy entusiasmada. Muy contenta. Te lo mereces. Gracias. Estás muy contenta. Sé que me lo decís de todo corazón. Gracias. Y sé que te va a ir bárbaro. Gracias. Además, porque tenías mucho deseo y muchas ganas de hacerlo. Muchas ganas. Y se te ve muy conforme con el resultado. Es un desafío. A ver, creo que por ahí dieron mi año de nacimiento. Soy una campeona del maracanazo. Cuenta mi papá que fui concebida en un gol. Así que no puedo pedir más nada de ese momento. Y estaba planificando este 7-0 cumpleaños. Y me decía, mirá lo que me viene a pasar. A tres meses de 7-0 iba a ser la fiesta. Estás preciosa. No, bueno, 7-0. Y bueno, hablaste de tu viejo, ¿no? Qué importante ha sido tu viejo en toda tu carrera. Tú se arrancaste a los 14 años. Después hiciste discodromo, algo que gerenciaba tu padre ahí. Trabajaste con tu padre. Sí. Él te enseñó todo. Me enseñó. Y no paraste más. No, nunca más. Nunca. A ver, uno nunca puede proyectar la vida. Uno cuando tiene 14 no puede decir, y a los 69. Porque cuando uno tiene 14, la cifra 6-9 no existe, ¿no? Es más, cuando tenés 30, 6-9 no existe. Cuando tenés 50, 6-9 te parece un montón que falta. Y de pronto nos encontramos en este lugar. Y sí, empecé con mi padre en una suerte de cosa como de piel. Mi padre, por ejemplo, hacía los guiones de discodromo en casa escuchando música. Y él no te decía, escuchá esto porque esto o lo otro. Él te dejaba. Él ponía una música, ponía otra. Y si tú hacías algún gesto de, ¿qué es esto? Entonces, él largaba toda la información de eso. Y un día, sí, con 14, me dijo así de golpe. Seguramente él detectó algo porque no se puede hacer esto así de golpe. Dijo, mañana empezás a comentar ediciones discográficas en el programa. Mirá, es una chiquilina, tenía 16 años. Sí, 14. Y yo le dije, yo no sé. Y me dijo, vas a aprender. Porque la vida es así. Uno no sabe y va aprendiendo. Y bueno, después me despegué y después me fui a estudiar y después otros caminos. Yo estaba pensando que, bueno, tu papá hizo mucha cosa en dictadura, ¿no? Aquella convocatoria de las 5 de la tarde que, de algún modo, los marcó familiarmente a ustedes también, ¿no? Sí, también. Porque vos contaste alguna vez que pagaron un precio alto familiarmente hablando, ¿no? Sí, como tantos otros ciudadanos, ¿no? Como tantos otros. Pero yo tengo, a ver, lo tengo como... ¿Cómo era pertenecer a una familia de dos padres potentes como eran y tan comprometidos, no? Mi madre, que es una mujer poco conocida en los medios, era también gran periodista y fotógrafa. Magnífica fotógrafa. Pero también creo que, correspondiendo a generaciones, el otro día estaba pensando y decía, mi padre, ¿por qué decía determinadas frases cuando yo tenía entre 5 y 8 años? Después dije, claro, acababa de suceder la Revolución Cubana. Yo tenía 7 años cuando 1958. Y, bueno, mi padre se refería a esos acontecimientos como una revolución cercana, como cosas que eran factibles que sucediesen en Uruguay, pero también de política mi padre no hablaba conmigo. Y eso es una de las cuestiones que más le agradezco, porque no me marcó línea, porque no me dijo tenés que... Ni siquiera me dijo tenés que ser de Peñarol. Y cuando un día lo sorprendí, le dije, y soy de Nacional. Y dijo, y vamos a ir a los clásicos igual. Y vamos, yo iba vestida todo de Nacional y el oro rizado. Pero sí, mi padre fue un hombre muy comprometido, pero no solo desde lo político partidario, que menos. Mi padre, durante un larguísimo tiempo, no estuvo vinculado con ningún partido político, pero sí él tenía una manera de concebir la vida y de concebir, qué sé yo, el mundo. Seguramente un poco más justo para todos. Y a él se le ocurrió, imagino que se le ocurrió, porque yo no me he podido transitar en su cabeza, jugársela por el lado de la cultura y en lugar de subirse a un podio y decir, acá estoy, les cuento, yo sé, yo leí. Y dijo, apostemos a los jóvenes, que es algo que nunca más se hizo en este país y no se había hecho antes, creer en los jóvenes que venían de una generación de los 60. Imagínate, unos peludos, una cuestión como muy contradictoria con lo que habíamos vivido, pero impresionantemente diferente a lo que íbamos a vivir unos pocos años después. Por eso hay tantísima juventud ahora ya grandes. Rosario. Que le agradecen a mi padre esto. Ni qué hablar. Por favor, estamos todos agradecidos a todo el legado que dejó. Hoy me acordé bastante de vos por las denuncias que han surgido de abuso dentro del carnaval, antes en la facultad de medicina. Vos sos una mujer que lo ha dicho públicamente, que has elegido contar lo que te pasó a vos cuando tenías pocos años de edad, ¿no? Sí, siete, ocho años. ¿Cómo te cae todo esto que está pasando ahora? Con el carnaval concretamente. Yo me desperté hoy con esta noticia en grande en redes, digamos, ¿no? Y por suerte pude ponerle nombre a mi apoyo con un compañero que el año pasado trabajamos preciosas mañanas en desayunos informales en Canal 12, que es Martín Angiolini, que es un hombre sumamente, un gran músico, pero muy vinculado con el carnaval, que esta mañana abrió su página haciendo un descargo y diciendo, yo sé, soy consciente de que nunca fui un irresponsable con las niñas, con los adolescentes ni con las mujeres, pero si en algún momento lo fui, pido disculpas de frente. Y yo le puse un aplauso enorme, porque me consta que Martín es uno de los que no, pero me parece muy bien que la gente se empiece a liberar y que quien cree que fue insultado, menoscabado, en general, niñas, adolescentes y mujeres, lo digan de frente y digan con esto, por esto, que no metan todo en una bolsa y que entonces, y entonces todos los hombres y entonces todos los carnavaleros, yo creo que no es así, que el debate no es ese, pero está muy bien que se levanten los carnavaleros hoy, se levanten, digo, al amanecer, se tomen un café con leche y digan, bueno, estoy aquí, si alguien me quiere decir algo, porque estamos en un momento de la sociedad que estamos cambiando, en realidad las sociedades cambian siempre, para bien en general. Ahora, vos decidiste contarlo en un momento, ¿no? ¿Por qué decidiste hacerlo? Porque lo guardaste, ¿cuánto? Y lo guardé 50 años, y porque hay cuentos que, depende de la edad que tengas, hay cuentos que no era fácil contarlos, primero, porque uno era una niña y uno no sabía exactamente cómo se llamaba lo que te estaba pasando o lo que te estaban haciendo, yo solo le pude decir a mi tía y a mi abuela que estaban conmigo en ese momento, esta persona me está haciendo esto y no me gusta, es todo lo que pude decir, y la decisión que tomaron en mi casa fue no ir más a la casa de ese familiar, nunca más, pero no hubo denuncias, no hubo una conversación conmigo, no me dijeron, esto pasa por esto, porque tampoco mi abuela y mi tía, estoy hablando en los años 60, tampoco tenían mucho conocimiento de lo que hacer, y en todo caso yo no estoy a favor de la gente que dice, y recién ahora lo cuenta, y ahora que todas se suman, ahora lo cuenta, ¿por qué no lo contó antes? Bueno, porque primero es muy difícil contarlo, al día de hoy te lo cuento y se me hace como difícil tener un verbo fluido contigo, porque en cuanto te empiezo a contar es la imagen total y absoluta de lo que una niñita le estaba haciendo un tío, un tío no carnal, marido de una tía, bueno, que ya es público, que ya incluso he hablado con la familia porque me pasó una cosa que creo que es normal también para una niña, no quise ver a ningún integrante más de la familia, que eran todos chiquitos como yo, eran mis primos, no los quise ver, no los quise ver, no los quise ver, y bueno, me reclamaban eso, ¿por qué no venís a los cumpleaños? ¿por qué no venís a los casamientos? Y yo decía, si supieran que no voy porque no puedo, porque no quiero verlos, porque todo lo que signifique esta gente me representa aquel hombre que desgraciadamente nunca pude enfrentar, que es lo que me hubiera gustado hacer en algún momento de mi vida adulta, y decirle, bueno, ahora me tenés enfrente, ahora pedime lo que me pedías ahora, de frente. Seguramente no se hubiese atrevido, pero bueno, creo que esto también le pasó a muchas otras mujeres y también a las mujeres que son grandes como yo, donde antes de estos temas no se hablaban, no se hablaban, por eso yo aplaudo este momento, agradezco este momento, y siempre tengo una frase para decir, en principio, esto es personal, en principio siempre de parte de la víctima, siempre. Bueno, Rosario, así como la ven con este cuento fuerte, yo no lo sabía, mentiré hace poco, ha hecho de todo esta mujer, no la paró nadie, porque, bueno, vos ayudame, después de Discodromo, tu actividad en radio, en Sarandí. Sí, Sarandí es como mi casa. En tu casa, después, bueno, hiciste mucha cosa en Canal 10, recuerdo antes de su rayada Última Hora, tenías en Sintonía, Memorias de la Costa, y ahí conoces a Robert Beniro. Anda, sí, con Sintonía. ¿Cómo es eso? Es verdad que trabajo con Robert Beniro. No, sigo trabajando. Seguís trabajando con él a distancia. Sí, sí, sí. O sea, que vos lo conociste por tu trabajo. Porque le fui a hacer una entrevista, y además tengo testigos, mis dos cámaras que viajaban conmigo, Daniel Cheico y Julio Biurrum, no me dejan mentir. Ahí estábamos en Tribeca, haciendo una nota en su restaurante, en Tribeca Grill, y, bueno, hablamos de todo, con todos, pero de él casi que no se puede mencionar. Porque la gente me decía cosas como, por ejemplo, no existían las selfies hace 15 años, o no eran tan populares. Y me decían, una foto, un autógrafo, y si ustedes supieran que nunca jamás, o que nunca habrán visto una foto así que se saque casual. No hay fotos casuales, no hay autógrafos, pero es un hombre increíble, a ver, desde todo punto de vista, humano, inteligente, sensible. Claro, vos lo entrevistaste y después él te escribió a vos para contratarte. Sí, sí, sí. En realidad, yo, como digo siempre, me mandé por una escalera del restaurante y fui como a investigar cómo era la productora. Yo soy muy mandada, ¿eh? A mí no me cierran las puertas, ni las luces, ni la seguridad. Yo me mando. Y entonces me empecé a ver puertas y de repente veo una como medio entreabierta y hago... Y del otro lado me dicen, adelante. Y cuando lo vi, me vino como un... ¿Viste la mandada? Quedó como... ¡Ay, es él! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué le decimos? Entonces me armé una cosa así muy... Muy apretadita. Le dije, soy uruguaya, soy periodista, pero también soy publicista, pero fundamentalmente amo su cine y lo admiro como actor y como productor y como director. Y ahí le largué, ¡guau! Como si me lo hubiera prendido de memoria. Y te lo metiste dentro del bolsillo. No sé. Y él dibujaba así y de repente me miraba y dibujaba y dibujaba y me dijo, bueno, yo ahora te voy a presentar al grupo de los latinoamericanos que trabajan en Tribeca. Yo decía, ¿por qué? Tendré tan mal inglés que me va a presentar a los latinoamericanos. Y él quiso hacer una cosa como amable porque mirá lo que me vengo a enterar. Él conocía a Montevideo. Él ama a Latinoamérica. De hecho, de sus 35 restaurantes que tiene en este momento porque se ha transformado de actor y productor en un mega empresario gastronómico con Japón. Y solamente en Lima, por ejemplo, tiene 11 restaurantes. Es un hombre que no mueve una cucharita si no se informa, si no sabe, si no pregunta, si no va a los lugares. ¿Y vos qué le buscas? ¿Locaciones? Yo soy locacionista para Uruguay, Argentina y Chile. Tenemos un banco de datos allí en Tribeca donde me fui con mucho cuidado con mi compañero Cheico y levantamos imágenes del sur de Chile, de IELE. Nos fuimos de Isla Negra, de Neruda, para abajo y nos barrimos Chile. Y lo mismo hicimos con Argentina, también los lugares no conocidos. Y fue muy difícil encontrar lugares no conocidos de Uruguay. Bueno, dime, lo tenés que entrevistar para Roma. Hacete un Zoom, algo con él. Ya lo saben. Escuchame. Ya lo saben y se ríen. Y me dicen, ¿qué es lo que querés? ¿Querés un vivo con Bob? Claro. Bueno, qué sé yo. Sí, lógico. Porque cuando logré traerlo a que conociera las cumbres, porque me parecía uno de los lugares más preciosos, preciosos, sobre todo en eso que tiene él de... Él no lo dice, pero no le gusta eso de que lo aprieten en los aeropuertos y se le tiren encima, se le tiren de los pelos. Entonces, él hizo toda una cosa muy divertida, que se vino a Buenos Aires con la excusa de que iba a ver a su queridísimo amigo, Lito Cruz. Y entonces, toda la prensa... Era el restaurante, el lugar, donde estaba Lito, Lito, Lito. Y él, ¿qué estaba haciendo? Se estaba tomando una avioneta y se estaba viniendo a Uruguay. Y yo lo estaba esperando y lo llevé a una casita. Bueno, nadie se enteró de nada. No, no. ¿Qué año fue eso? Mi vida iba en eso. ¿Qué año fue eso? Muy pasé poco. Vino dos navidades. Y entonces, yo como, a ver, como intenté ser la mejor anfitriona del mundo, él vino con su mujer y lo dejé solo el 24. El 26 nos íbamos porque arrancábamos todos para Nueva York. Y el 25 dije, yo no puedo más. Yo le quiero decir Feliz Navidad. Y bueno, él no atiende teléfonos, él no tiene agenda, él estaba ahí sin asistente. Y entonces me fui como muy tímida, muy tímida. Y le dije, bueno, ¿cómo está todo? ¿Necesitas algo más? ¿Querés ver algo? Pero ni se me ocurrió decirle, querés ir a la península, porque cualquier lugar, imagínate, un 25 de diciembre, que estuviese lleno de gente, él toca y se va. Claro. Así que nada, conoce a Uruguay, claro. Bueno, tenés ahí el desafío de meterlo en Roma. Te parece. Pegás el batacazo ahí. Bueno, Rosario, gracias por venir. A ti. Me encanta ese look ahí. ¿Este look? Que sos una mujer real ahora. Son mis rulos. Porque esos son tus rulos. Con esto nací. Estás bárbara. Estos vienen de África, de mi bisabuela africana. No, este look, como la estética del programa, es un trabajo cuidadoso de Cacho Bañasco y de Sergio Miranda. Tenemos un equipazo para hacer este contenido. Lo hacemos desde un estudio profesional, el estudio de Hernán Taján. Y tenemos un equipo trabajando con nosotros. Dice que nos dice, un vivo, un streaming con tanta gente. Porque tiene sorpresas. Divino. Gracias. Próximo jueves. 21 horas. 21 horas y todos los jueves 21 horas. Gracias, Claudia. No, por favor, a vos. Te despedimos un aplauso. A ti, a ustedes. Sos una crack. Me encantó que hayas venido. Todo lo mejor para vos. Gracias, lo sé. Gracias.